Y bien, comenzamos lunes con muy buenas visitas y en esta ocasión estoy junto a tres valiosas mujeres que vienen a hacernos una invitación. Me refiero a Alejandra Lozano, es Cholita, simpatía, Lojano, Alejandra Lojano, Yolanda Lalvay, representante de las Cholitas y Belén Morocho, Cholita, Moras Lomense. Bienvenidas, ustedes vienen a hablarnos de algo sumamente importante. Bienvenidas chicas y comencemos contigo, por favor. Buenos días a todos los que hacen Univisa y al público presente que nos ve. Venimos con una ayuda social para hacerles sonreír a unos hermosos niños que tenemos en nuestra comunidad, entonces venimos para una ayuda social. Aquí estoy con mi compañera, quien les va a hablar ahora. Belén, cuéntanos de qué se trata esta ayuda social. Buenos días, primeramente doy gracias a Dios por darme la oportunidad, la vida, la salud para estar aquí presente. Y gracias a todos los que conforman Unción Televisión, que me dio la oportunidad y me abrió las puertas para estar aquí presente. Y hacer conocer que hay niños que necesitan mucho de nosotros. Esos niños son de mi comunidad, de Moras Loma. Son niños de poca economía, son muy de baja economía, entonces nosotros queremos pedir ayuda a las personas que se encuentran viéndonos. Queremos pedir ayuda para que nos brinden ropa que ya no utilicen, juguetes, caramelos, víveres, lo que ellos puedan y lo que esté a su alcance. Para poder darles en esta Navidad un día de felicidad, día que ellos también se merecen. Y por eso vinimos a esto y también a pedirles eso y que nos ayuden, que son para niños que lo necesitan en realidad. Me encanta el hecho de que ustedes ya están trabajando. ¿Fueron elegidas? ¿Cuándo fueron elegidas? ¿Recién en las fiestas? Sí, en las fiestas de octubre. Mi nombre es Yolanda Lalvay, mamá de María Belén. Dando gracias a Dios, ella tuvo la oportunidad a los seis años de ser cholita también. Entonces ahora que tiene sus 12 años, le estamos guiando en este camino porque le gusta, la verdad, ayudar a las personas que más necesitan. Entonces, ella fue elegida ahora que fue el 22 de octubre, que son las fiestas allá de nuestra comunidad. Entonces, a esto venimos aquí, a Un Buen Corazón, que es Unción y todo, que conforma Unción Televisión, a pedirles la ayuda para hacer conocer lo que nosotros necesitamos para hacer llegar a esos niños que verdaderamente lo necesitan. ¿Están preparando esta fiesta? ¿Es por la etapa de la Navidad? Por la etapa de la Navidad. Perfecto. Ahora, por la etapa de la Navidad queremos llegar con ellos. Yo sé que no con grandezas, pero con el corazón de todos los cuencanos, que somos bien solidarios, para que nos echen una mano, nos ayuden en cosas que ellos ya, cosas recicladas, como cosas ropa, víveres, fundas de caramelos. Incluso me quiero llegar a las empresas que nos abran las puertas, para ellas que lleguen con un oficio, para llegar a ellos, porque estamos en un proyecto queriendo hacer para ellos. Es una sonrisa para nuestros niños de la comunidad de Morazón. Qué lindo el poder expandir. Ustedes ya fueron elegidas, estuvieron en todo el evento, la fiesta, el sentirse queridas por la comunidad. Todo eso ya pasó. Ahora es bueno dejar ya la corona, dejar todo y bueno, vamos a trabajar. Y vieron ustedes a los niños. En este caso, ¿cuántos niños son? Aproximadamente son 200 niños. Ay, son bastantes niños. Sí, 200 niños porque hay una comunidad que se llama Yuchín, que está cerca de nosotros. Entonces nosotros no queremos excluirlos a ellos, sino unirlos más. Como bien dicen, esta Navidad es para sonreír todos, estar unidos todos. Con una familia ecuatoriana que somos en los momentos buenos y malos, vamos a estar ahí. Entonces lo que yo, lo que hicimos es reunir a todos con adultos mayores, con las personas madres solteras, con los niños que son discapacitados y todo lo demás. Somos como 200 personas que somos de la comunidad en sí. Qué lindo el poder expandirse en amor. Sí. ¿Cómo podríamos hacer? Todas las personas que están interesadas en colaborar con este lindo proyecto que están teniendo estas chicas de Moraz Loma, ¿cómo podemos localizarlas? ¿Dónde las podemos encontrar? Chicas, Belén. Bueno, nos pueden, se pueden comunicar a nosotros al 099-50-41671. Ese es nuestro número, nos pueden llamar, nos pueden localizar y hay para que nos den o pueden dejar acá afuera en el canal. Ya. En el canal y nosotros venimos a retirar, si es posible. Ya. Por favor, ¿puedes repetir tu número, el número telefónico? 099-50-41671. 099-5771. Ya sabemos, usted anotó ese número telefónico, vaya, vea en el cuarto de sus hijos. Yo sé que siempre hay algo que podemos dar. Podemos estar ampliando nuestro amor hacia las personas que tienen menos, porque de eso se trata. Todos iguales, todos podemos colaborar. Chicas, yo quiero agradecerles a ustedes por ese corazón tan de trabajo. Todo lo que tenemos que hacer nosotros es simplemente colaborar con ustedes y ustedes harán llegar. Esos regalos que estamos enviando a las personas que más lo necesitan. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes también que nos han dado la apertura y agradezco a Dios por tenernos de aquí. Perfecto. Muchísimas gracias. Y nosotros queremos también recordarles y hacerles otra invitación. El Día de las Mariposas, ya se nos viene el 25 de noviembre, sábado 25 de noviembre, una noche de transformación y sobre todo de concientización. El lema es Ni Una Menos y nosotros queremos llegar a esas mujeres que en algún momento han estado sintiendo que el maltrato, el trabajo de ciertas personas que están haciéndoles sentir menos, va a acabar. ¿Sabe qué? Ni Una Menos es el lema del Día de la Mariposa y va a ser en el Palacio de la Corte de Justicia. Todo lo que viene en contra de la mujer, vamos a una campaña por la no violencia hacia la mujer. Así es que el Día de las Mariposas va a estar hablando de todo esto y estén atentos porque va a ser una noche sumamente especial en donde usted va a encontrar moda, va a encontrar diseño y va a encontrar muchísima arte. Así es que de esta manera nosotros le invitamos a que sea parte del Día de las Mariposas el sábado 25 de noviembre. Entradas pronto, pronto a la venta si es que estemos enterándonos todo el tiempo y atentos. El Día de la Mariposa se nos viene pronto y nosotros, todo cuenca va a estar también colaborando con esto. Con esta invitación yo quiero darle paso porque llegó la tía Marle siempre con su comida deliciosa que viene a enseñarnos a preparar. Nos enseña a decir te quiero a través de la comida. Vamos a ver de qué se trata hoy.